Hola, como veis estoy con la HTC Wi-Fi DS y os voy a hablar de cómo liberar espacio de vuestra memoria interna como por ejemplo pasar una aplicación a la tarjeta SD para ello vamos al menú de aplicaciones vamos a ajustes seleccionamos aplicaciones y administrar aplicaciones aquí vemos nuestras aplicaciones descargadas seleccionamos la que queremos pasar a la memoria SD y ya está